Compañero, ¿puede cambiarme? No, nada. En un taxi, el efectivo no es muy efectivo. Por eso ahora podrás pagar con tu visa crédito, débito o prepago en Easy Taxi. Descarga la app, afilia tu tarjeta y olvídate del efectivo. Descomplícate tú, a los taxistas y a todos. Paga con visa. ¡Taxi!